Bienvenidos al módulo de gestión contable y finanzas operativas. En este módulo vamos a introducir al lector en la contabilidad, especialmente en la contabilidad financiera, tratando no sólo de qué es la contabilidad, sino hacia quién va dirigido, cuáles son los fines que se persiguen, que serán distintos según los usuarios potenciales de esta información y a la vez qué requisitos ha de cumplir esta información para servir a los fines perseguidos. Repasaremos el método contable, así como las cuentas anuales o estados financieros y veremos cómo la globalización ha influido en la proliferación de normativa nacional y supranacional para homogeneizar los diferentes sistemas. En la segunda parte de este módulo trataremos la gestión financiera a corto, medio y largo plazo. En el corto plazo nos centraremos en el fondo de maniobra y lo importante que esto resulta para ciertas empresas y en el largo plazo vamos a fijarnos especialmente las fuentes de financiación a largo plazo, esto es en el pasivo a largo plazo y en el patrimonio neutro o recursos propios de una empresa.